Hola Nati, ¿qué opinas del oso? Es un super rosa El oso no me paga No tiene nombre Me debe dos chingades No sé si me es que no me paga Si no me paga, si no me paga Si, es ese, ahora Marca el dólar, marca el dólar Ah, así que no te gusta pagar, ¿no? ¿Cuál va a decirte lo que te sea? Ay ¿Qué?